Año del 84 Venían desde Honduras, cuatro eran de Guatemala Y fue el fin de su aventura Varios recenes cruzaron y los supieron burlar Llegaron hasta Nogales para el desierto cruzar En la frontera de Chiapas, Mario Fundos levantó La misión era arriesgada, pero a Nogales llegó Los polleros los reciben, les dieron comodidad Sobraron sus comisiones para poderlos cruzar A las tres de la mañana, el flaco López gritó Levántense compañeros, la inmigración se alejó Empiezan a caminar, hasta el punto señalado Pero el camión no llegó, como lo habían acordado Se metieron al desierto, para ya no regresar Uno a uno fue muriendo, y no lograron llegar Guatemala da su historia, Salvador con más razón Honduras vistes de luto, por una gran ilusión Adiós Nogales, Sonora, tú que los vistes pasar Tú también pierdes tu gente, por el desierto cruzar ¡Gracias!